El fuerte del trabajo está del otro lado del pueblo. Del otro lado. Ajá. ¿Y cómo estás haciendo esto? Veinte días, casi un mes. Tenemos que cruzar el río. Hay muchas cosas que por ahí te puede lastimar. Cosa que lleva. Lleva de todo, lleva pilares, todo lo que arrasa, fierro. Va por la gente que va a trabajar. Hay gente acá, muchachos de acá que cruzan el río. El agua le da más arriba de la cintura. La primera vez que cruzó me daba hasta acá, hasta el cuello. Ajá. Sí. Y después ya las otras veces me daba de la cintura un poquito más arriba. O sea, nosotros estamos poniendo la vida de pasarlo al cuento. Pero, o sea, hay gente que lo pasa. Si no, nos morimos de hambre aquí si quedamos parados porque no tenemos ayuda de nada. Hace como 14 años sí había una creciente grande. Pero no ha avanzado como ha avanzado ahora sí. Pero había gente al frente. Y ahí se lo han tragado al otro lado. Porque si no, lo llevaba con casa y de todo, entonces lo entravaban. Llevo casa, todo. Vos, ¿cuánto vivís acá? Y yo nacido acá. Ajá. ¿Y nunca ha visto algo así? Nunca, nunca ha pasado eso así. ¿Cuántas veces por días en tu camino, señora? Sí. Sí, más o menos dos o tres veces. ¿Sí? ¿También o no? Bueno, pero es mejor que antes de dar la vuelta en el colectivo. Que perdemos una hora de viaje, otra hora de vuelta. Una hora de ir y una de vuelta. Por la autopista. Por la autopista. Sí, es mucho. O sea, esto es una gran ventaja. Claro. Nos cansamos, pero sí estamos a diez minutos de Lule, de centro, para hacer las compras. Y uno que trabaja también. Claro, es mucho más barato que en San Paolo. Sí. Ya se abusaba a la gente. Allá. ¿Juntamente por estas situaciones? Sí. Ya cuando se han enterado de esto, iba toda la gente a San Paolo. Entonces, con las máquinas han hecho el terraplan y desvió un poco el curso de río, ¿no? Sí, desviamos la agua para abajo de estos tramos, tres tramos que han quedado sanos, ¿eh? Entonces ya quedaba porque la máquina trabaje tranquila acá. Claro. Entonces le hicimos eso, lo mismo. Se benefician cuando se han enterado de Malvinas, San Paolo, a veces ya pasan por repente. Sí. Díganle a los ingenieros de Vialidad, es caliente. Vengan, arreglen los puentes. En la Bolivia no hay capa que tienen súper a la vuelta de la casa. Claro. Nosotros, mirá dónde tenemos que venir a comprar. Con vergüenza.